El bosque petrificado de Puñango se formó en el periodo de la escala temporal geológica de la Tierra denominado Periodo Cretácico, que comenzó hace aproximadamente 145 millones de años y culminó hace 66.4 millones de años con el evento denominado KPG, que proviene de Kreide, Cretácico en alemán, y Paleógeno. Este evento KPG fue la época de extinción masiva de los dinosaurios por la sospecha de la caída de un gigantesco meteorito en la península de Yucatán en México. En estas condiciones, la erupción de un volcán del Cretácico ocasionó el desarrollo de un flujo de lodo que tenía como componente predominante ceniza. Este flujo trajo árboles que arrastró a su paso y también enterró a un bosque que existió hace aproximadamente 100 millones de años y que ahora se conoce como el Bosque Petrificado de Puñango. La ceniza volcánica contenía dióxido de sílice que al ser transportado por el agua, empezó a infiltrarse lentamente e introducirse en los espacios vacíos de la estructura de los árboles para luego enfriarse y adquirir la forma de la estructura del árbol, preservando su estructura vegetal. En el año 2019, muy cerca del bosque petrificado de Puñango, se encontró restos de huesos de un dinosaurio que se denominó Yamasaurus lojaensis. Este es el primer dinosaurio encontrado en Ecuador, en la cuenca Alamor-Lancones, cerca de la parroquia de Yamana, perteneciente al cantón Paltas, en la provincia de Loja. El dinosaurio vivió hace aproximadamente 85 millones de años. Según la morfología de los huesos encontrados, el Yamasaurus lojaensis era una especie pequeña de dinosaurio que medía alrededor de 6 metros de largo y se cree que se alimentaba de especies vegetales que se encontraban en la zona. En el bosque petrificado de Puñango se puede encontrar una especie de árbol que se llama Petrino Gigante. Tiene una altura de hasta 45 metros. Su diámetro es de 160 metros. La amplitud de la copa es de 7 a 10 metros y las hojas tienen de 15 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Es lobulada con base corta. Las flores tienen forma de campana y mide de 3 a 4 centímetros de largo. La floración se da en época seca. El fruto es comestible y el tronco tiene bandas concéntricas separadas entre 1 a 2 metros. Tiene un sonido hueco al golpearlo, la madera es blanda, la corteza es agritada, el tronco hacia la base es hinchado, la tasa de crecimiento de este árbol, el Petrino Gigante, es media y la longevidad es alta, mayor de 60 años. Requiere luminosidad alta y está ubicado en un rango de altitud cercano a los 350 metros sobre el nivel del mar. Todo esto lo puedes encontrar en el bosque petrificado de Puyango, un lugar que debes de conocer sí o sí. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.